Alguien me preguntó, ¿Era Jesús una persona obsesionada? Yo estuve a punto de responder que no inmediatamente, pero me dejó pensando, ¿sabes? Sé que la sociedad, el ambiente o el entorno en el que vivimos, en el que vivimos actualmente, le ha dado connotaciones negativas a ciertas cosas y a veces ni sabemos la definición. Así que corría a buscar la definición de la palabra obsesión que dice, que proviene del término latín obsesio, que significa asedio. Se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija que con tenaz persistencia asalta nuestra mente. Es decir, una idea fija permanente, una especie de asedio en nuestro cerebro hacia un punto muy específico. Y yo comencé a atar cabos, digo, wow. Entonces, llegar a la conclusión siguiente, o a mi teoría, podría decirlo de alguna forma, es malo estar obsesionado con las cosas malas. Es malo estar obsesionado con el sexo, con las drogas, con el alcohol. Pero la pregunta es, ¿es bueno estar obsesionado con las cosas buenas? ¿Es bueno estar obsesionado con desarrollar todos tus valores? ¿Es bueno estar obsesionado con buscar la mejor versión de ti mismo? ¿Es bueno estar obsesionado con el amor a tu familia, a tu madre? ¿Crees que hay un límite para eso? Entonces, como te decía, son cosas que debemos evaluar, porque la sociedad de por sí ya ha predestinado, o ha programado cierta connotación hacia esta palabra, porque le ha dado una definición, y a veces ni siquiera lo que la cuestionamos. Entonces, yo me decía, volviendo a la pregunta inicial, si Jesús estaba dispuesto a dar su vida por lo que creía, a morir, si eso no es estar obsesionado, no sé qué otras cosas. Piénsame. ¡Suscríbete al canal!